¿Qué estamos haciendo? Por favor, les gustaría que hagamos pasar a los carros sistenos con oxígeno. Les pido de todo el corazón, no sean malos, no sean tan malditos. Por favor, dejen pasar a los carros con sistenos. Sexta Línea, Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube.